Como les dije al principio, empezamos a felicitar a todos los colegas, a todos los periodistas. La prensa está de fiesta en el día de hoy 5 de abril, ya que conmemoramos este Día Nacional del Periodismo por nuestro primer periódico, el Telegrafo Constitucional, desde 1821. Una fecha como hoy inició a hacer sus principales publicaciones y desde aquí entonces ya empezamos a hacer noticias. Pero queremos darle mayormente a todos ustedes el conocimiento total del por qué se celebra este Día Nacional. Vamos a ver. La festividad del Día del Periodista se remonta al año 1821, cuando se realizó la primera publicación del Telegrafo Constitucional, primer periódico publicado en territorio dominicano. En 1962, República Dominicana promulga la Ley 5807, que establece el 5 de abril como el Día del Periodista, conmemorando el nacimiento del periódico dominicano, el Telegrafo Constitucional de Santo Domingo. Desde entonces, cada año se celebra esta fecha con una serie de actividades que organiza el Colegio Dominicano de Periodistas y algunas instituciones y empresas periodísticas. El Telegrafo Constitucional de Santo Domingo comprendía cuatro páginas y tenía una salida semanal, todos los jueves. Difundía decretos, disposiciones de ayuntamientos, las diputaciones, la actividad del comercio, los precios, las operaciones navales, entre otras. Desde entonces y hasta el día de hoy, cada 5 de abril celebramos el Día de Aquellos Responsables de Difundir la Verdad y Mantener Informados al Pueblo Dominicano. Celebramos las manos que trabajan con amor, compromiso y unión. Reconocemos el esfuerzo y la veracidad de quienes nos fortalecen. Gracias a ustedes somos cada día mejores. ¡Feliz Día del Periodista!